De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarí De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarí De alto cero voy para Marcané, llego a puesto voy para Mayarí El cariño que te tengo no te lo puedo negar Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar